Fenalco Antioquia realizó una serie de capacitaciones a los emprendedores locales esto en busca de mejorar los procesos y aumentar las ventas de los pequeños negocios Fenalco también manifestó que uno de los retos más importantes por parte de las instituciones es unir a los emprendedores locales y fortalecer el progreso de la región Estamos hoy acá desde el gremio, llevamos 76 años construyendo gremio en el país como parte de nuestra estrategia de regionalización certificando a 36 empresarios en marketing de experiencias tuvimos varias sesiones en las que hablamos de marketing de experiencias de marketing territorial, los retos que supone la virtualidad y cómo potenciar los negocios aquí en el municipio de Soluzón certificamos 36 empresarios que se fueron llenos de nuevas ideas y un montón de retos para crecer sus empresas y esto es parte de esa estrategia que venimos articulando de traer los gremios a los 125 municipios de Antioquia, las nueve subregiones Para la unidad de emprendimiento del municipio, este tipo de iniciativas entran a fortalecer el trabajo que se viene realizando con los propietarios de estas iniciativas de negocio en Soluzón Sí, venimos trabajando hace cerca de dos meses con la escuela de emprendimiento en articulación con el SENA y ahorita unos procesos de formación con FENAL, con Antioquia para todos los emprendedores y empresarios del municipio o sea, los que están en la escuela y también pueden participar los que no estén haciendo la escuela El grupo de emprendedores y desarrollo económico del municipio está muy fortalecido, lo queremos fortalecer más también tuvimos visita al Magdalena Medio a los tres corregimientos mucho potencial por desarrollar y por fortalecer en esta región también el Magdalena Medio Sanzoneño entonces yo creo que es hacer réplica no quedarnos solamente con lo que estamos haciendo ahorita con esta sola escuela, sino hacer réplica en los otros corregimientos y con otros grupos pues también que quieren participar y pues con FENAL a través de la formación yo creo que tenemos muy buenos resultados el grupo está muy motivado y de hecho pues yo creo que ya se han afiliado varios otros están interesados también en hacerlo y pues esa es la idea, poder trabajar articuladamente con la institucionalidad desde estas entidades se invita a los emprendedores o a quienes tienen una idea de negocio a legalizarse y así poder acceder a los beneficios que desde las diferentes entidades se pueden brindar y así poder – la espécie de negocio